Primero tu paz mental, después todo lo demás. La paz mental es la clave para una vida plena y feliz. Desde el momento en que decides priorizar lo que verdaderamente amas y valoras, comienzas a vivir una vida libre, diferente y satisfactoria. Ante todo, debes poner en primer lugar tu salud mental y emocional, pues de ella depende el equilibrio de todo lo demás. En un mundo que nos empuja a correr detrás de metas externas, olvidamos que la verdadera felicidad está en la tranquilidad y en la paz interior. Nada es más valioso que la serenidad que experimentamos cuando no permitimos que las acciones de los demás controlen nuestras emociones. Rodéate de personas que aporten luz y bienestar a tu vida, no sólo por su apariencia, sino por cómo te hacen sentir. Recuerda que las personas están para ser amadas y las cosas para ser utilizadas, invertir esta lógica es fuente de caos. La felicidad no está en lo material, sino en las conexiones auténticas que creamos con los demás. El lujo de la paz mental Hoy en día, tiempo libre y paz son auténticos lujos. Si los consigues, disfrútalos. La paz interior no tiene precio, y cuando se alcanza, todo lo demás parece colocarse en su lugar. Debes elegir tus batallas con sabiduría, pues no todas merecen tu energía ni tu atención. En ocasiones, la mejor decisión es soltar, dejar ir aquello que no contribuye a tu bienestar, y eso es un acto de amor propio. La felicidad es una elección La felicidad no es un destino lejano ni un resultado de lo que conseguimos externamente, es una decisión que tomamos día a día. A menudo, el único obstáculo para alcanzar la paz es uno mismo. Si logramos darnos cuenta de que somos tanto la causa como la solución a nuestros propios problemas, hallaremos en esa comprensión la libertad que buscamos. El poder de soltar Aprender a soltar es uno de los caminos más directos hacia la paz. Cargar con resentimientos, rencores o expectativas insatisfechas solo nos hunde en el pasado. Dejar ir es una manifestación de amor propio, y en ese acto encontramos la verdadera paz. Cuando no permitimos que el odio o la negatividad entren en nuestro corazón, el mundo exterior deja de tener poder sobre nosotros. La importancia de elegir bien a las personas Las relaciones que cultivamos influyen directamente en nuestra paz mental. Existen personas que, sin siquiera hablar, nos comprenden profundamente, mientras que otras nunca lo harán, aunque se lo expliquemos mil veces. Aprende a rodearte de quienes sacan lo mejor de ti y te permiten ser la mejor versión de ti mismo. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Lo que piensas y cómo te hablas a ti mismo influye enormemente en tu paz mental. Cultiva pensamientos positivos y constructivos, ya que ellos determinan el bienestar de tu alma. Si eliges ver lo mejor en las personas y en las situaciones, te darás cuenta de que el mundo a tu alrededor empieza a cambiar para mejor. El valor de la paz en la vida diaria A medida que avanzamos en la vida, es inevitable enfrentar desafíos, decepciones y momentos de incertidumbre. Sin embargo, lo que determina cómo nos sentimos no es lo que sucede a nuestro alrededor, sino cómo reaccionamos internamente. Mantener la calma en medio de las tormentas es un arte que se perfecciona con el tiempo y la paz interior es la base para dominarlo. De hecho, cuando encuentras paz en tu interior, nada de lo que ocurra afuera puede sacudirte. En este sentido, tu paz no debe ser negociable. Hay personas o situaciones que pueden parecer urgentes o importantes, pero si comprometen tu bienestar emocional, es fundamental aprender a decir no. No se trata de egoísmo, sino de autoconservación. De hecho, a menudo es más sabio perder una discusión o dejar una relación que poner en riesgo tu paz mental. La serenidad es un estado que merece ser defendido por encima de todo, incluso de tu propio deseo de tener la razón. La paz mental y las relaciones Las relaciones humanas son una de las principales fuentes de estrés, pero también pueden ser una fuente increíble de paz y felicidad cuando están equilibradas. La clave está en rodearte de personas que sumen y no resten, de aquellas que te impulsan a ser mejor, no de quienes te arrastran hacia el conflicto o la negatividad. A veces, el mayor acto de amor que puedes realizar es distanciarte de aquellos que no contribuyen a tu crecimiento personal. Es vital recordar que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo y la reciprocidad. No todas las personas están destinadas a quedarse en tu vida para siempre, y eso está bien. Hay momentos en que dejar ir no es solo necesario, sino liberador. Cuando finalmente lo haces, sientes una ligereza, como si te hubieras quitado un peso de encima. La paz llega cuando te das cuenta de que no necesitas aferrarte a nada ni a nadie para sentirte completo. La paz como un acto de autocuidado Practicar el autocuidado no solo significa cuidar de tu cuerpo, sino también de tu mente. Muchas veces, caemos en el error de pensar que cuidarnos solo implica alimentarnos bien o hacer ejercicio, pero el verdadero bienestar proviene de mantener una mente tranquila y en paz. Esto implica establecer límites claros, alejarnos de las personas tóxicas, y no permitir que los problemas ajenos se conviertan en nuestras cargas personales. Uno de los actos más poderosos de autocuidado es aprender a decir basta cuando una situación sobrepasa tus límites. No tienes que complacer a todos, ni debes sentirte culpable por priorizarte. La paz mental es algo que solo tú puedes proteger, y es un tesoro que vale más que cualquier éxito material. El impacto de la paz en la toma de decisiones Cuando tomas decisiones desde un estado de paz mental, tu visión del mundo es más clara y tus elecciones son más acertadas. Al contrario, cuando la mente está agitada o estresada, es fácil caer en decisiones impulsivas o que no alinean con lo que verdaderamente quieres. Es en los momentos de calma donde se revelan las mejores ideas y se encuentran las soluciones más creativas. La paz te permite pensar con claridad, actuar con sabiduría y responder con empatía. Te das cuenta de que no todo merece una reacción inmediata y que muchas veces el mejor curso de acción es esperar, respirar y luego actuar desde un lugar de serenidad. En nuestra sociedad, el éxito a menudo se mide por lo que logramos o adquirimos, pero este enfoque puede alejarnos de lo que realmente importa, nuestra paz mental. Es común que, en la búsqueda de objetivos ambiciosos, descuidemos nuestro bienestar interior, pensando que la felicidad llegará una vez que alcancemos cierta meta. Sin embargo, el éxito sin paz es insostenible. No importa cuántas metas consigas, si lo haces a costa de tu tranquilidad, el vacío interno será inevitable. Por eso, es fundamental redefinir el éxito. En lugar de basarlo solo en logros externos, deberíamos incluir como parte de la ecuación cómo nos sentimos en el proceso. ¿Te sientes en paz con las decisiones que has tomado? ¿Has logrado mantener un equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar mental? Estas preguntas son esenciales para evitar perder de vista lo verdaderamente importante, tu bienestar integral. La relación entre paz y autoestima. La paz mental está profundamente conectada con la autoestima. A medida que aprendes a priorizar tu bienestar, empiezas a valorarte más. Dejas de aceptar migajas emocionales o relaciones que no te nutren y comienzas a crear un entorno donde solo lo positivo tiene cabida. Esta capacidad para poner límites y decir no a lo que te hace daño fortalece tu autoestima, ya que te das cuenta de que mereces paz y felicidad y no tienes que conformarte con menos. Además, la paz interior viene cuando aprendes a ser amable contigo mismo. No solo con los demás, sino con la forma en que te hablas a ti mismo. Dejar de ser tan duro contigo, de culparte por los errores o fracasos, y comenzar a perdonarte es un paso fundamental para vivir en paz. La compasión hacia uno mismo es una de las herramientas más poderosas para mantener la serenidad, ya que nos permite entender que somos humanos y que está bien fallar de vez en cuando. La paz mental en un mundo agitado. En el mundo moderno, la paz mental parece un lujo difícil de alcanzar. Con las constantes distracciones tecnológicas, las presiones sociales y las demandas del día a día, encontrar un momento de calma puede parecer imposible. Sin embargo, precisamente en este tipo de entorno es cuando más necesario se vuelve buscar ese espacio de tranquilidad. La paz no siempre significa silencio absoluto o aislamiento, sino aprender a encontrar serenidad en medio del caos. Esto puede lograrse mediante prácticas sencillas como la meditación, el mindfulness o simplemente desconectando del mundo exterior durante un rato. Es en esos momentos cuando te reconectas contigo mismo y puedes evaluar desde una perspectiva más clara lo que realmente importa. La importancia de elegir tus batallas. No todas las batallas merecen tu energía. A menudo, gastamos tiempo y esfuerzo en discusiones o conflictos que no aportan nada positivo a nuestras vidas. Aprender a elegir con sabiduría en que enfocar tu atención es clave para mantener la paz mental. Muchas veces, dejar ir una disputa o no reaccionar ante una provocación no es signo de debilidad, sino de fortaleza. Sabes que tu tranquilidad vale más que cualquier victoria momentánea. Es importante recordar que no todo merece una respuesta. El silencio es una herramienta poderosa cuando se utiliza con intención. Dejar de involucrarse en peleas innecesarias o discusiones sin sentido es una forma de proteger tu paz y energía. Una de las lecciones más valiosas que puedes aprender en el camino hacia la paz mental es el arte de dejar ir. A lo largo de la vida, acumulamos heridas, resentimientos y frustraciones que, si no se liberan, se convierten en cargas emocionales pesadas. Soltar no es fácil, pero es liberador. Significa aceptar que no todo tiene que resolverse o entenderse, que algunas cosas simplemente deben quedarse en el pasado. Dejar ir también se aplica a las personas. Hay relaciones que, por más que las cuidemos, llegan a un punto de agotamiento o toxicidad que afecta nuestra paz. Soltar a alguien no implica odiar ni desearle mal, sino reconocer que su presencia en tu vida ya no contribuye a tu bienestar. Al hacerlo, creas espacio para nuevas conexiones y para tu propio crecimiento. La paz en la simplicidad. Vivimos en una era de abundancia material, pero esa abundancia no siempre trae tranquilidad. De hecho, a menudo, entre más tenemos, más ansiosos nos sentimos por mantenerlo o conseguir más. La simplicidad, por el contrario, ofrece un camino directo hacia la paz. Simplificar no significa renunciar a tus sueños o ambiciones, sino aprender a disfrutar y valorar lo esencial, lo que realmente importa. Cuando comienzas a desprenderte de lo innecesario, tanto en lo material como en lo emocional, te das cuenta de que la vida fluye de una manera más tranquila. Te liberas de las expectativas externas, de la competencia constante y de la presión por ser perfecto. La verdadera paz viene cuando aprendes a estar satisfecho con lo que tienes y a valorar los pequeños momentos que te llenan de alegría. La conexión entre paz y gratitud. La gratitud es uno de los pilares fundamentales para cultivar la paz mental. Al enfocarte en lo que tienes y no en lo que te falta, cambias tu perspectiva de la vida. Cuando agradeces los momentos de tranquilidad, las personas que te rodean y las experiencias que vives, te llenas de una energía positiva que refuerza tu bienestar emocional. La gratitud te ayuda a ver el lado bueno incluso en los momentos más difíciles, recordándote que siempre hay algo por lo que sentirte agradecido. Practicar la gratitud de manera consciente te acerca más a la paz interior. No necesitas grandes gestos ni eventos extraordinarios para agradecer. Muchas veces, los pequeños detalles de la vida diaria, como un amanecer, una sonrisa o una conversación honesta, son suficientes para sentir esa calma y serenidad que tanto valoras. El impacto de la paz en el autocontrol. Cuando tu mente está en paz, también eres más capaz de controlar tus impulsos y emociones. En situaciones de estrés o conflicto, mantener la calma te permite actuar de manera racional y evitar respuestas impulsivas que puedan generar más daño. El autocontrol, más que una restricción, es una herramienta poderosa que te ayuda a navegar por la vida con sabiduría. La paz interior te permite ser el dueño de tus emociones en lugar de ser controlado por ellas. No significa que no sientas enojo, tristeza o frustración, sino que aprendes a manejar esos sentimientos de manera saludable, sin que ellos determinen tus acciones. El autocontrol es un signo de madurez emocional y un reflejo directo de una mente en paz. La paz como un objetivo diario. La paz mental no es un destino fijo, sino un objetivo diario que se trabaja constantemente. Habrá días más difíciles que otros, momentos en los que las circunstancias te sacudan y te hagan dudar de todo. Sin embargo, recordar que la paz está en tu interior, que es una elección y no algo externo, te permitirá regresar a ese estado de serenidad. La clave está en hacer de la paz un hábito. Cada día, dedica tiempo a nutrir tu mente y alma con actividades que te conecten contigo mismo. Ya sea a través de la meditación, el ejercicio, la lectura o simplemente disfrutar de la naturaleza, estos momentos de reconexión son esenciales para mantener la calma en medio del caos. La clave está en tu interior.